Hola, ¿qué tal? Le doy una cordial bienvenida a esta edición en vivo de su noticiero Telemundo Yuta. Como siempre, iniciamos con noticias del estado de la colmena. Ya comenzó la tan anunciada tormenta para la cual los residentes de Yuta se están preparando el día de hoy. Esta tormenta se espera sea la más fuerte que hemos tenido en los últimos dos años y que acumulará hasta dos pies de nieve. A pesar de que en algunas partes del estado, en este momento solo está lloviendo, en esta noche es cuando se espera que comience la intensa nevada, sobre todo en los cañones, a los cuales no se tendrá acceso a no ser que su vehículo esté preparado. Si va por los cañones durante la tormenta, durante la nieve, tiene que tener las cadenas, ruedas de nieve, asegurarse que está preparando para manejar en esas condiciones. Vamos a tener personas ahí en los cañones para fijar que que los conductores tienen esas cosas. El Departamento de Transporte de Yuta recomienda que para evitar accidentes comparta vehículo con más personas o utilice el transporte público, así no tendrá que manejar ni generar más tráfico por las calles. de Yuta. Yuta.